Pópero dentro, Príncipe Marco, estamos listos. El juez observa y espera el momento indicado para dar la partida de esta prueba. Es la cuarta partida en la cuarta del programa. Traffic LED quedó en el último lugar y viene rápidamente el número 3, Valle de Guantar, a dominar la carrera. El caballo tocó, pero dentro se acomoda en el segundo. En el tercero viene el caballo, el Caponapo. En el cuarto corre Gran Neverí. En el quinto lugar viene avanzando ahora por la parte exterior de la cancha. El ejemplar Traffile que se ha recuperado bastante. Luego trata de acercarse ahora por la parte interior, el número 7, Leónel. Domina ahora tocó, pero la carrera, pero Gran Neverí. A todo acá ahora por la parte interior, los dos vienen a pelear por el primer lugar. El Caponapo quedó en el tercero, Traffile, corre en el cuarto. En el quinto lugar viene Leónel tratando de pasar. Cuando vienen a la última curva, tocó, pero domina. Cuando entran en la recta final, Gran Neverí por dentro viene a la pelea. Y por la parte exterior, el Caponapo sigue dominando. Tocó, pero el caballo se ve un poquito adentro. La levanta, Serpa, y busca por la parte exterior con Gran Neverí. Pero tocó, pero sigue dominando Gran Neverí. Ahora por la parte exterior de la cancha, Gran Neverí. También cayó el Caponapo con Francisco Arrieta. Sí, cayó el Caponapo por la parte exterior de la cancha. El Caponapo con Arrieta. Está pasando a dominar la carrera. Les ganó el ocho, el Caponapo. El segundo lugar para el número uno, Gran Neverí. El tercero para el número dos. Se tocó, pero luego está llegando Gran Victorino. Junto con el caballo Leónel. Detrás de este capitán ya junto con Traffile. Y último, el tres Valles de Huantar lesionado.